No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero siempre Chihuahua fue nuestro lugar número uno de trabajo. Pues el que regresó al lugar que lo marcó de por vida, bueno, pues fue nada más y nada menos que Alfredo Olivas, que regresó a Chihuahua, un lugar que tiene mucha historia junto con el cantante, y que, bueno, pues después de ocho años, ocho años de ausencia, Alfredo Olivas vuelve a este estado de Chihuahua con dos sold out allá en este lugar. Pero, ¿qué tiene que ver Alfredo Olivas con Chihuahua? Recordemos que hace muchos años, para ser exacto, por ahí en el año, no, ay, creo que fue el 2014, más o menos, 2016, por ahí Alfredo Olivas, pues sufrió un atentado ahí en Chihuahua que lo llevó al borde de la muerte, y pues Alfredo Olivas volvió, y esto fue lo que le dijo a su público ahí en Chihuahua. ...esperado para cantar este tema aquí. No por lo que haya pasado, o lo que dejó de pasar, no. Como han de saber, o como dijera Mario Moreno Cantinflas, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero siempre Chihuahua fue nuestro lugar número uno de trabajo. Desde Parral, Jiménez, Delicias, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Chihuahua, 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 capital. Y por razones que hoy omito, ocho años tuvieron que pasar. Pero, no lo digo yo, creo que ustedes me respaldan para decir, que pueden pasar otros ocho, y otros ocho, y el cariño que nos tenemos, como dice el Grupo Frontera, no se va. Bueno, no, 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 es que los conciertos de Alfredo Olivas se convierten en una, en una cita con el terapeuta, y tuvo estas dos presentaciones sold out allá en Chihuahua, y sí, Alfredo Olivas, se le hace un nudo en la garganta, ¿por qué? Porque a partir, a partir de ahí, de ahí este, de ahí salió, de este, este momento tan complicado, que fue en el dos mil quince, ya lo, lo verifiqué por acá, este, el momento tan complicado que vivió Alfredo Olivas, de ahí sale uno de los más grandes éxitos, compuestos por él, que es el paciente, ¿no? El paciente, esta canción, que describe los momentos tan complicados, que vivió Alfredo Olivas, y regresar, me imagino que, es remover toda esa, toda esa parte, como él dijo, voy a omitir las razones, por las cuales, durante ocho años, no estuve aquí, en Chihuahua, pero ahí está, el público respaldando, Alfredo Olivas, es impresionante, donde se presenta, Alfredo Olivas, abarrota, de verdad, tiene, siempre anuncian una fecha, yo me he dado cuenta, que siempre anuncian una fecha, y, por la demanda del público, tienen que abrir, una segunda fecha, para que el público pueda disfrutar, de este gran artista, llamado Alfredo Olivas, al que queremos, y, admiramos muchísimo, y ahí está, estos dos soldados, allá, en Chihuahua, y, pues bueno, muy conmovido, fueron dos, fueron dos, ah, ok, ok, muy conmovido, mi Alfredo Olivas, en esta presentación, que tuvo por allá, en Chihuahua, sin duda alguna, con muchos recuerdos, sentimientos encontrados, me imagino también, y a él le encanta, platicar con el público, le encanta hablar con el público, en los conciertos, y esta no fue la, la excepción, y esperó, mucho tiempo, para interpretar, el tema del paciente, que toda la gente, que estuvo ahí, lo coreó, felicidades Alfredo Olivas, por esta presentación, oye, hoy andan muy este, muy conmovidos, los del regional mexicano, el E. Muñoz, por su parte, acá, estrenando canción, digo, sacando del baúl, de los recuerdos, sus canciones, y pues por acá, el señor, el también, el profe, el profe, me atrevo a decir, el maestro Alfredo Olivas, pues muy emotivo, que eso he visto últimamente, en todas las presentaciones, de Alfredo Olivas, siempre saca, o sea, cada presentación es única, cuenta una historia, impresionante, no es, y apréndanle, compas del regional mexicano, sobre todo, vieja guardia, apréndanle algo, a estos morros, cada presentación, es diferente, desgraciadamente, y sin decir nombres, vieja guardia, o nueva guardia, no, no, la vieja guardia, de repente ya es, voy a Guadalajara, es un evento más, voy a Tepic, es un evento más, o sea, y Alfredo, a lo que yo he visto, es cada presentación, que tiene de verdad, cada fin de semana, se entrega, pero hace vivir, a la gente, y creo que al final de cuentas, es la chamba, del artista, es entregarte al público, y que la gente, viva una experiencia única, pero he visto algunos artistas, que ya lo hacen rutinariamente, que ya por el cansancio, por tantos años, de estar presentes, en los escenarios, es como, ah, pues es un evento más, voy a tocar una más, y no, creo que aquí es donde, Alfredo Olivas, le está pegando machín, y ahí está el resultado, los llenos totales que tiene, y aparte, sabes que, me encanta que, interactúa mucho, con el público, que siempre está, muy atento, que no es, tocar y tocar nada más, no, que siempre está muy atento, como al sentir del público, en ese momento, para cantarle las canciones, que él cree, que son convenientes, echarse su traguito, ahí y todo, y pues bueno, ahí creo que, Alfredo Olivas, y yo lo he visto, en muchas presentaciones, ojalá, ojalá Dios mediante, se me haga verlo pronto, pero cada vez, que interpreta esta canción, se avienta su lagrimita, la de El Paciente, y pues bueno, ahí está, ya cantando, este tema, allá en Chihuahua, pues felicidades, Alfredo Olivas, por este gran éxito, que está teniendo, es un hombre, que de verdad, se merece, se merece, todo lo que está viviendo, todo lo positivo, que está en su vida, se lo merece, es una excelente persona, máxima merece, y respeto, para el profe, Alfredo Olivas.